Mi sueño es que para el año 2012 haya menos maltrato infantil de todas sus formas, en todos los aspectos. Un sueño a nivel personal es poder continuar formándome como pediatra y poder seguir ayudando a los niños y a las familias desde el lugar en donde estoy, que saque el hospital. Desde el día a día ir tratando de prestar atención y de estar en contacto permanentemente con la familia y los niños.